domínica networks presenta notigusto ahora en el gusto de las 12 noticias vamos a ver dónde están las noticias bueno señores estudiantes arman trifulca de sillazos en salón de acto del ayuntamiento de samaná que circula en las redes sociales un vídeo donde muestra un grupo de estudiantes del politécnico natividad costa del municipio de santa bárbara de samaná donde los estudiantes señores entran a sillazos como el prd como así no había un había un salón de acto efectuando una reunión de estudiantes y profesores y se suscitó un pleito algo que yo no entiendo que una profesora metió un estudiante al medio el estudiante que malcriado apoyado por un padre apoyador ese vídeo lo que de pena y vergüenza más vergüenza que pena yo recuerdo carraquillo amigos oyentes del programa que en mi tiempo yo soy un hombre viejo ya cuando yo estudiaba me veo muy joven porque me he conservado en alcohol en mi tiempo cuando llevas cuando llevas cuando llevas a la escuela señores los profesores te daban tus reglas y tú te quedaba callado y si tú ibas donde tu mamá a dar la querella te daba el profesor y después te daba tu mamá pero es que el problema yo del vídeo yo veo perdón a jaron que ahora hay una tendencia a estudiantes que le van encima a los profesores eso es una falta de respeto una falta de respeto señores pero que tenemos que tener un control con esto porque veo que viene de parte de los padres el apoyo a los muchachos exactamente es donde voy que peor es no sólo la falta de respeto del muchacho hacia el docente sino que también entonces es apoyado por el papá y la mamá van al liceo a la escuela a defender al muchachito que fue quien faltó primero lo primero que la chispa que inicia ese fuego es el profesor se la cogió conmigo porque fue una charla no fue estaban en una reunión una reunión de padres de padres donde se supone que los padres deben ir de forma porque tiene que te educando el muchacho aquí es que está formando el muchacho es el educador quien fue que estudió pedagogía es educador entonces yo no pedagogía aunque yo no puedo oír a escuchar y a cuando el profesor diga mire su hijo tiene un déficit de atención dice mi muchacho no está loco y fue loco que te lo dijeron tiene un déficit de atención pero mira hay algo que quería plantear en cuanto al vídeo y muchas cosas que están saliendo en las redes sociales dentro de la escuela pero señores eso no viene desde ahora ahora estamos viendo por las redes sociales porque hay una gente que lo graba es un chismoso que lo tira para adelante y le da pero los líos que se armaban los colegios de antes entre colegios porque yo recuerdo que había entre el colegio los amigos que era de allá de buena vista y el colegio san carlos o el colegio los cerros con los amigos esos eran líos pero ya tú te estás refiriendo al colegio de hecho yo estaba en el liceo paraguay y al lado había un colegio que se llama amazon el mazónico mazónico que era de popi y los tígeres le tirábamos agua y botellita es un pleito entre 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 estudiantes ahora de que el estudiante le faltara el respeto a un profesor antes antes usted llegaba con un fuetazo a su casa dado por un profesor y tenía que responder y tu papá te estaba esperando para te la otra pero en la otra fuerza ahora te llega con un con un maltrato psicológico entiéndase un bolcha delante de la gente y te quiere explicar el famoso bullying si no decimos a la gente que hagan sus llamadas al ocho veintinueve nueve cuatro siete nueve seis veinte para que hagan sus sus aportes sus comentarios ustedes piensan de esto tenemos también una línea internacional uno ocho seis dos tres veinte cero cero siete cinco y una libre libre de cargos para los que no tienen minuticos ustedes pueden llamarnos al ocho cero nueve doscientos diecinueve cuatro siete que tenemos hello que tenemos mi gente lo que es mi hermano que el vinde de bastón dígame viejo ño cuando camino en mañana a luchar por oro es mentira es mentira es mentira es mentira donde la llevaron es una de las profesiones que yo quisiera volver a nacer y estudiar para darle un solo trayón a muchacho de un mal creado bien está el o gusto a las doce buenas tardes adelante quien anda por acá buenas tardes adelante buen día buen día madelín olivo le habla hola madelín olivo adelante madelín buen día madelín olivo le habla baja un poquito el radio madelín baja un poquito el radio está viendo por a través de youtube madelín baja la computadora y escuchando por el teléfono correcto ok ya ya lo bajé ya lo bajé adelante cuál es tu opinión acerca de esto de que se ha viralizado un video donde estudiantes se entran a sillazos en medio de una reunión de padres increíble bueno yo pienso que la falta de disciplina en el hogar eso falta mucho en este momento ciclo y también antes los profesores eran como los segundos padres no había falta de respeto y esto lo que más abunda ahora yo pienso que todo tenga lugar y no hay un seguimiento de parte de los padres es así tienes toda la razón viene esta otra que no buenas tardes si cara que yo perdona que llamo otra vez y otra cosa es que son la madre alguna de las que o sea ese lo parí yo cuando le ponen la mano por ahí abajo ese alumno no me lo duele a mí y usted ha parido y usted ha parido un muchacho para estarle dando claro a mí yo no me le pongo la mano tú lo sabes que es así tú lo sabes que es otro apoyador ñongui deja de pelear que voy a decir algo adelante adelante Juan Carlos Pichardo nos manda saludos saludos gustosos los veo desde el avión los quiero y pórtense bien eso es un baileo tú sabes porque un baileo yo tengo uno amigo mío que también es de ahí que uno lo llama para verlo hay que tener hay que pagar hay que pagar el internet no es free yo tengo uno yo tengo un amigo que siempre siempre está conectado que está viajando él paga 15 15 15 15 dólares para viajar eso no es cuanto Harold y yo voy yo voy a pagar 15 dólares cuando los cuartillos están a 10 son empresarios que tienen que estar comunicados señores lo que pasa es que ustedes no quieren gastos pesos mire la realidad de esto de esta noticia que dice señor guito es un reflejo es un reflejo más de la situación que está viviendo la sociedad del desplome de los modales de los de la educación y no hablamos de educación de que usted aprendió matemáticas aprendió sociales es de la formación del hogar hogareña y eso viene eso es reflejo de los padres lo que hacen nuestros muchachos es un reflejo de nosotros hello buenas tardes buenas buenas tardes al mejor elenco muchas gracias que domina la radio mire yo pienso eso mismo antes había un respeto hasta por los vecinos como yo era niño a mi cualquiera me podía corregir y darme una pela y no pasaba nada mi padre lo apoyaba pero hoy en día tú corriges un muchacho y el papá te una pistola de sal que realmente la sociedad necesita un poco de educación claro y otra cosa yo quisiera que el vi me de la opinión de lo que pasó en esa escuela vi oye que pasa yo le dije no vi que yo le llegué nosotros estábamos ahí en una reunión de padre y entonces ¿sabes cuál es Marquito? si Marquito ha acelerado Marquito el papá el profesor Álvaro le metió una vaina de una matemática de una ecuación y Marquito se bloqueó porque es que no le hable de números de ecuaciones le metió un algoritmo le dijo oye cuando digo las malditas a la Valdor le dijo oye y ahí y ahí se le movió y ahí se le movió y ahí se le movió y ese tipo dijo y cogió una silla y dijo esto es mío yo puedo ver esta escuela esto se hizo con el pago del impuesto pero señores esto está difícil mira esta última de este tema hello buenas hey hey me han visto Juan Carlos y Harold miren aunque nos duela mucho decirlo pero los nacionales haitianos tienen más educación que nosotros usted trata con cualquier haitiano eso es gracias por favor un vendedor de china le dice gracias a usted entonces tienen me llevan la milla en educación en los modales no y en formación académica también oye y en formación académica también un haitiano un haitiano bachiller maneja varios idiomas no eso no eso ellos lo manejan porque ellos saben que si no aprenden idiomas no saben cómo se van no van a comer no eso la cantidad de profesionales haitianos supera la cantidad de profesionales dominicanos miren por aquí Willy Hernández nos comenta en nuestro canal de youtube en rd hace tiempo se les fue las manos de la educación de los niños si observan quiénes son los padres de sus niños ahí encontrarás la respuesta a todo buena buena opinión es así vamos a ver esta noticia y nos vamos a la india mira dice juan carlos fichardo año y lo mata si tiene que pagar eso aquí ajá ajá jajaja 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 ya va espérate que hay gente escribiendo por youtube que dice que dice francisco eso es más importante que tu noticia francisco se dano será uno él lo romántiza seguido dice cuántas pequeñas claro con eso oh es un arte nos vamos a esta noticia hablamos sobre la india y es que unos padres indios denuncian a su hijo por no darles un nieto tras casarse unos padres indios han denunciado a su propio hijo y a la mujer por no darle un nieto 6 años después del matrimonio y exigen a sus descendientes el pago de más de medio millón de dólares que aseguran gastaron en unos estudios en sus estudios y en realizar la boda un saludo para Samantha Samantha te quiero yo estoy de acuerdo con los viejos porque si esos viejos pagaron esa boda para tener los 10 se gastan dinero oye y otra cosa que no señala la noticia pero yo la vi en desarrollo tú estabas ahí no, no, yo no estaba ahí porque eso fue la india ellos viven con los abuelos o sea que esas compras cuando viene a ver el viejo de la pensión que la está haciendo de los chelitos de la pensión ellos tienen que parirle un muchacho a esos viejos porque los viejos están aburridos esos viejos necesitan entretenerse con algo ya cuando tú vas para abuelo tú quieres tener un muchacho pero mi suegra que es cervecera ella coge los fines de semana para mi casa pero es para bregar con su nieto y jugar y beberse sufrir y bailar y poner video y la ponen de relajo pero ese es su vida eso es lo que ella le hace le da vida le da ánimo entonces esos muchachos tienen que complacer a esos viejos o que les paguen su medio millón de dólares que yo invirtiero esto se va más allá porque la cultura india dice que el último amigo del abuelo es el nieto sí, claro a mí me falta un nieto ¿te hace falta un nieto? sí, sí pero ya yo tengo mis hijas tan tienen amores en cualquier momento en cualquier momento yo llego con un nieto con un domingo 7 un nieto ñongui yo no sé yo no me atrevería a cobrarle eso imagínate bueno, que le busquen su cuarto que para vamos a ver vamos a ver pero ¿dónde viste cuando tú te casas que tú tienes que darle un nieto? pero ven acá no, pero mi amor en su cultura en su cultura sí ese fue Samanta fue Samanta ese chillido yo lo conozco ¿sabes yo? soy yo Samanta estoy llegando pero ven acá pero está en el contrato que hay que darle no, eso se acabó eso es su cultura de tiempo adelante no, no, no Samantha Harold te va a responder no, no es que señores hay que irse a la cultura a esas tradiciones de esa familia ellos tienen su propio libro su propia Biblia su propio Dios su propio asunto hay que respetárselos oye esa gente son tan complicados que ni vaca comen oye la vaca está buena que una vaca está buena la vaca la vaca de esa para que tú sagradas son sagradas la India entiendo entonces no podemos venir a cambiar la mente a esas personas eso es su tradición su tradición y su cultura los dos o se ponen para eso o pagan su cual entonces mira como es el ser humano ya ellos lo van a complacer lo van a tener su nieto tiene su primer hijo a los tres meses de ella entonces llega la abuela y sigue el otro para cuando si no pero otra cosa que requiero y la hembrita si un barro de la hembrita para buscar la hembrita verdad por eso fue que los dos príncipes el hijo de la princesa Diana y la se sacaron y se fueron de ahí porque eso mismo debe hacer eso pues vaya ese día y deje de estar viviendo arrimado con el viejo múdese para otro vayanse para Estados Unidos y no tienen que ver con eso pero mientras tanto usted cumple las reglas de esa casa y sin embargo Kika Kika es la hija de ñoña tiene siete muchachos y nadie le da un peso de verdad Madeline Olivo dice en nuestro canal de YouTube que cura ñonguito eso es verdad los abuelos se entretienen con los nietos y eso los llena de vida los abuelos los abuelos llegan a un punto que se ridiculizan se ridiculizan se ridiculizan y que lo que es hombre tiene la lengua él llegó a media lengua hoy sé que los abuelos no corrigen los abuelos lo que le dan el cariño eso se llama el síndrome de la lengua aromotizada buenas tardes que viene usted pues la gente mía manganito por aquí manganito que tenemos oye tú sabes que los indios lo que pasa con la vaca es que ellos creen que cuando la gente muere reencarna en esas vacas es por eso ahí con más gusto digo oye dame esa parte de la vaca yo creo que se maría esa vaca me está mirando con unos ojos raros vamos a ver por donde andan las noticias un golpe de suerte porque un botones de un hotel de una isla se convirtió en millonario porque uno de sus huéspedes le dejó toda su fortuna como si quedaron secos la familia de ese señor cuando él murió porque ellos estaban esperando de que la repartición de la herencia la cosa y se dieron cuenta que la mayor parte de la herencia era destinada a este botones de ese hotel donde el señor siempre acostumbraba a ir de que por buen servicio por buen servicio pues sí entonces ellos se quedaron esperando su chelito la familia yo creo que no les quedó ni uno porque entonces también otra parte era para repartirla en todos los otros empleados del hotel así que la familia se quedó en un taco y sin tapito yo lo dudo que yo lo dudo que haya sido por buen servicio ese botón era mario del viejo no necesariamente pero no tengo familia lo que tengo un perro que se lo va a dejar no no pero yo también yo no estoy de acuerdo ese viejo tiene familia no el botón ese muchacho me ayudaba mentira pero el botón a quien se refiere al el botón al que al bel boy al al el que 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 le gustó el servicio no no aquí aquí nadie da nada cambio mi querida Katherine aquí un grupo de perversos están queriendo decir o insinuar como que garrasquillo y alegarcía están queriendo insinuar como que el viejo tenía algún tipo de relación yo no lo veo desde ese punto de vista el viejo se robaba la base había domingo si vamos a dar la bienvenida a Samantha Díaz una pausa mi querida Samantha sorry que llegue tarde la querida bienvenida el tapón bienvenida aquí estoy ya si, si, si Samantha Katherine a mí te acabo de dar una noticia donde un huésped de un hotel fallece y le deja su fortuna a un botón a uno de los botones a una persona que le da servicio le ayuda a subir la maleta y eso no sé ñonguito tiene con su mente con chambrosa no yo no yo defendí yo defendí como decían porque lo estaba escuchando quizá una persona que asidua a ir a ese hotel que siempre es la persona que le atiende que lo trata bien hay muchas personas en el mundo que están solas que no entienden y si esta es la única persona que siempre le ha acompañado toda su vida que le ha ayudado que ha sido buena con ella pues entonces dice pues mira yo prefiero dejársela a esa persona que realmente ha sido fiel y leal a mí a dejársela a mi familia que quizás me suena la maleta eso que están solos que se mueren solos son los mismos que te dicen no yo no gasto mi cuarto en mi vida yo no gasto mi cuarto en barranda se mueren y ahí ahí dejan yo me lo guago o sea seguramente tu familia ni siquiera le prestaba atención seguro si algún problema tenía o sea todo tiene un porqué señores la mente de un gringo es complicada no es un gringo es un británico peor todavía es por ahí mismo la vez más cuadrado pero en qué sentido tú lo dices un británico eso es la gente más redata hablando hermano hasta hablando pero si un británico esa gente son lo que dicen la fidelidad para un británico es primordial ante todo ante los familiares incluso hay noticias que hemos visto de yo recuerdo una de una señora que se murió creo que era británica también no que la encontraron como meses después porque nadie nadie la visitaba nadie la llamaba esa es la que decía yo no voy a tener hijos y no voy a volver a casar sí no yo no tengo hijos pero sueltan en banda buenas tardes hello buenas tardes buenas gracias hermano gracias hermano ¿qué fue? que se escucha hay cosas raras aquí en aquí en Manhattan una vez murió alguien y él murió que su cortina se lo dejara a los hijos de los bisnietos de él el tipo no quería saber de ninguna de su generación para la tercera generación para la cuarta generación para que sepa a los tataranietos a los tataranietos ese era un viejo redado sí es un viejo redado hay que estar muy quillado con la familia para tú decidir hacer algo así por lo general esas son gente que se quillan cuando tú llegas sin avisar cuando él te invita a tu casa y tú te la pareces con una trulla cuando dice vamos a hacer un cerrulla y tú dices yo te lo dejo ahora ponlo tú y se murió y nunca le transferió se paran ahí al baño cuando llegan a la cuenta y va uno con las internacionales las internacionales tremenda fila va a ver hoy si me llamaron a los otros dijeron que dieran noticias del estado jardín le traigo una pero que le conviene a los de Nueva York señores 75 estaciones de gasolina bajarán sus altos precios hoy viernes en el estado jardín en forma de una protesta ¿cómo así explica eso? porque está muy alto la gasolina le van a bajar 15 a 20 centavos por galón pero oye que es lo que sucede como va a ser si usted cruza o va a echar gasolina entre esas 75 estaciones tú eres que le tienes que echar gasolina a tu carro en el estado jardín si hay una persona un encargado hay un bombero que te echa gasolina en Nueva York no entonces por eso es que en el estado jardín le está costando ahora mismo la gasolina regular 4 dólares con 88 centavos aproximadamente 4 dólares con 88 ¿de cuánto la rebaja? perdón le quita 20 centavos pues del 20 15 centavos ¿qué representa 20 centavos? en dólares ¿qué representa bebé? si allá allá se siente te cuenta que allá hay point que sí yo pregunto en mi ignorancia a un cálculo a un cálculo 12 centavos o sea 12 galones por 20 centavos ¿cuánto viene siendo? casi 3 dólares ¿te devuelvo tonoli? con esos 3 dólares tú te comes un hot dog y un pedazo de pizza hay un combo ¿cuál estado es ese el jardín? New Jersey New Jersey New Jersey el estado de jardín se llama Jersey Gardens ¿tú no sabías que me hablan español? no pero espérate pues Amanda espérate oye oye díme otra vez Amanda díme otra vez ¿cómo fue? no no sé ¿por qué tienes que decirlo en inglés mi amor? no y por qué tengo yo que decirlo en inglés es un programa totalmente en español pero una cosa dominicanizado para dominican que no entendía a qué te referías ¿cómo se llama el jardinero del estado? no pero ya lo sé ¿cómo que tú sabes que se llama? no me dijiste Jersey Garden Jersey Garden ella es fina ella es fina ella es fina ella es fina está Jersey Garden de New York está Jersey Garden y Jersey Espinal ¿eh? gracias bueno el caso es señores que hoy esas 75 estaciones de gasolina van a tener ese descuento porque quieren eliminar esa parte de los de el bombero porque por esa acción sube un poco más el costo de la gasolina bueno de hecho aquí hay una estación de combustible que si tú la echas tú mismo te ahorras 10 pesos por galón ¿a dónde? si tú sabes hay una bomba hay una bomba que y yo de verdad exhorto que la mayoría de las bombas hagan eso porque bueno lamentablemente la acera el empleo manía tú estás abogando porque haya desempleo en el país yo ando abogando por mi bolsillo lamentablemente la acera un rubro de trabajo que son los bomberos pero tú estás ahorrando 10 pesos por galón son buenos 10 si vienen a ver qué piensa este oyente acerca de esto buenas tardes buenas tardes le habla el presidente de la asociación de bomberos usted ha hecho un llamado que la acera de los sindicatos usted quiere que nosotros pongamos a vender ya ni que como usted dice como usted dice que pongan todo automatizado usted está loco yo voy a hablar con el candidato indiscutiblemente nosotros aunque ahora señores el plomo nos está matando el plomo en la sangre es otra cosa señores hermano yo no maduré dos días siendo bombero en la primera estación de gasolina en Villamelo en Villamelo andaba con una nota la primera estación ahí ya tú sabes con todos sus tigres malco y todas las cosas y aplicamos todos los chamaquitos pero por eso el plomo de la gasolina ahora llegaba a la casa y decía llegaron los dragones que andan con ti yo lo que llegué fue heavy buenas tardes caraquillo señor en este país no puedo automáticamente porque tú sabes que vas a ver tigres que te van a andar con tu tanque van a echar 200 y vas a llenar el tanque de él y el del carro no muchachos no han podido darle a eso aquí yo mismo una vez fui en Nueva York otro día yo vi una noticia que tienen unos tipos presos porque ellos tenían una distribuidora de cable en alrededor de 7 cuadras y la gente de Comca se están preguntando cómo era que lo hacían y yo por aquí eso se hace con cable ecuacial y arrepentidora de una matriz así mismo era bueno aquí también se está adelante adelante ya los tipos oye que ahora la empresa lo quiere contratado porque hicieron una tecnología de distribución que ellos no conocían con cables ecuaciales cuando eso se hace aquí en los 90 ya lo sabe señores pero nosotros esta parábola en el barrio que yo vivo hay un tipo que le dicen que le caben nacionales por eso porque con 300 pesos le daba cable al país casi es el costo de comprar el cable oye eso aquí un abanico nace como abanico y termina como parábola la tapa y ahora mismo las compañías de telecomunicaciones se están quejando porque hay un individuo que te contrata un servicio de internet y le da internet al barrio entero claro con eso Harold tienes algo lo que iba a decir lo que sucede al oyente lo que sucede es que para hacer esa compra primero tú tienes que hacer la tarjeta o pagar el servicio por adelantado no es que se van ahí si tú no pagas con la tarjeta tú vas donde el bombero y dices mira a la 13 échamele 50 pesos y se para solo se para solo se paga primero Willy Hernández nos está comentando también en nuestro canal de YouTube el gusto de las 12 dice Ñonguito aquí en plena pandemia en su apogeo en los supermercados empezaron a subirle a los productos entre 10 a 30 céntimos y cuando hacía la compra final se notaba el aumento de la hora claro que se nota allá hay una cultura de comprar con cupones yo veo un programa como que la gente compra con cupones ya se compra tengo entendido que se compra con cupones claro que sí depende a lo que se se refiere no hay cupones de que son lo que son de descuento y están los cupones de alimentos que lo que viene siendo lo que del Estado sociales del Estado yo te digo los cupones de los cupones que vienen como en revista o tú compras una revista eso es eso hay hasta un programa de televisión personalizado para eso personas que no te pagan un peso y gente que tiene dinero porque yo vi en una entrevista la esposa de Dari Yankee que dijo que ella era fanática de comprar con cupones iba a ser un comentario pero sé que es guay es que el el rico cuida su dinero por eso que son ricos por eso son ricos mi amor porque cuidan su dinero yo soy rico pero asintomático asintomático adelante Samantha con las noticias Samantha adelante bueno tengo esta ahí voy ahí voy loro hizo esperar a testigos de Jehová treinta minutos un loro ahí voy ahí voy decía un lorito mientras testigos de Jehová se encontraban esperando por media hora en la puerta de la casa para que él abriera lo insólito es que ya voy ya lo hay lo insólito es que en ese recinto no se encontraba nadie entonces llegó este influencer un tiktoker y ve a estas personas paradas y le dice hey se le ofrece algo ah no sí que estamos esperando somos testigos de Jehová y estamos esperando que no abran y le dice el chico pero es que ahí no vive nadie y le decía ahí voy 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 y alguien nos está diciendo y el tipo que no que no hay nadie y ahí estaban parados esperando que le abrieran la puerta como un tamarindo yo durante dos ocasiones cuando aquí no había horario te recuerdo que yo trabajo muchos años trabajando de noche cuando no había horario uno cerraba una discoteca fácilmente 4 o 5 la mañana lo que uno cuadraba y al otro día eso un tentico de Jehová me era eso fue el cuento de los loritos que les enseñan a decir grosería y va pasando la gente y le dicen la grosería y creen que es la gente de la casa yo he visto otras cotorras de otros países decir cosas bonitas aquí son plebes todas todo lo que le enseñan son plebes sí hello buenas tardes yo le hice uno un domingo a uno de los ticos de Jehová que me tenían alto ¿qué le hiciste? porque se supone que los domingos que ellos tienen que ir para la iglesia ¿verdad? sí claro entonces ellos llegaban a mi casa a tipo 8 y media a tocar la puerta y como a la quinta vez yo no te apures lo dejé pasar fácil venga y voy viendo y ellos hablando y ah sí cuando yo veía que yo iba a construir yo le decía no pero siga no porque tenemos que estar en la iglesia no ya ustedes me levantaron a mí me quedaron una vez no pero que el culto el culto de las 9 y media no 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 yo estoy hoy es domingo supone que ustedes yo ir temprano para el culto pero ya que estamos despiertos aquí vamos a beber un cafecito póngame un café lo dejé hasta las 11 de la mañana en mi casa se está hablando hay mucha gente que la ha hecho si claro para que ellos tú saben que ellos son muy cooperadores y acá friegan yo tengo una tía mía que entre ocasiones lo puso a fregar este lo trate para poder decir si tienen que irme a fregar oye la tía mía me esperaba con una detrás como ellos querían predicarle yo la van a fregar yo la guardaba una pila de trate muchachos en tres ocasiones después de Emma nunca volví se lo quitó de arriba se lo quitó de arriba no no mira es un tema es un tema y tigre que te digo no pasen a mi casa pase adelante yo vivía vive en una zona que siempre todos los domingos y como tú decías un sábado de teteo al otro día yo así mirando con los ojos yo sabía quien me iba a visitar y esa hora que mire que buena mire doña mire doña está viendo la hora para que usted venga no 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 pero es una palabra es que no no yo voy después de la iglesia no mira pero también también ya hay un momento que ellos saben ellos han truqueado pues tocan la puerta como tú nunca le abres y te voy a ser el tipo del colmado ¿quién es? es el colmado adelante Aaron ya terminamos vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a la pausa comercial a regreso el gusto el gusto de las doce 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 de las doce